¿Cómo puede el emperador tomar todo lo que hemos construido y dárselo a ese duque? Pregunta enojado y frustrado el personaje de Ravan Hakkonen, interpretado por el invisible Dave Bautista en una de las escenas de Dune. La respuesta que recibe es otra pregunta. En diciembre del 2020, Warner Media anunció que todas sus películas para el 2021 se lanzarían de manera simultánea en salas de cine y en su plataforma en HBO Max. El movimiento fue ampliamente criticado, pero era una de esas decisiones que todo mundo habla como obvias para dirigirse a un futuro inevitable del streaming dominante, pero nadie se atrevía a tomar. Jason Kyler, viniendo de un entorno más enfocado en el mercado digital que en el viejo sistema de estudios de producción, fue el cordero de sacrificio que dio el paso y nos ofreció a los suscriptores del servicio de streaming varios estrenos. La mayoría honestamente no son tan memorables, pero sí con un valor mucho mayor a lo que ofrecía la competencia. Esta decisión trajo peleas con directores reconocidos como Christopher Nolan, quien dejó al estudio al menos para su siguiente película. Y también con Dennis Villanue, siendo ellos dos directores reconocidos por su visión y capacidad para contar grandes historias, aunque uno de ellos cuenta con más éxito económico que el otro. DOOM finalmente llega a nuestra cartelera. Y en Estados Unidos es un maravilloso regalo que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa. Y en México, bueno, llegará un mes después. Pero un regalo no es un regalo cuando no puedes disfrutarlo plenamente en su mejor expresión. El futuro solo es una sucesión del pasado. En Dune, cinta basada en la obra de Frank Herbert, conocemos a la familia Atreides. En este universo tenemos un emperador intergaláctico que cuenta con el apoyo de distintas casas regidas por sus respectivos duques y mantiene con todos ellos el orden en el espacio conocido. Entonces, el emperador le encomienda al duque Leto Atreides, interpretado por Oscar Isaac, para que deje el planeta Caladán y tome control del planeta Arrakis, previamente controlado por la casa Harkonnen. Arrakis es el lugar que produce especias, lo más valioso que hay en todo el universo, ya que esto permite los viajes interestelares. Es entonces que las envidias, los celos y los conflictos culturales llegan, y no solo para el noble duque que busca lo mejor para su gente y sus gobernados, sino también para su familia, especialmente a su concubina, Lady Jessica Atreides, interpretada por Rebecca Ferguson. Así como a nuestro protagonista, Timothy Chalamet, quien presta voz y rostro al príncipe prometido, Paul Atreides. ¿Y si no soy un padre? ¿No qué? El futuro de la casa Atreides. Las historias sobre el elegido son unas de las que más influencia han tenido en nuestra cultura popular en las últimas décadas. Desde Star Wars hasta The Matrix y también Terminator y también tenemos The Lego Movie, todas ilustran distintos elementos sobre esta narrativa tan recurrente. Esto no es algo nuevo y es algo que es criticado en la novela de Frank Herbert, así como otros temas como la colonización, la llegada del salvador extranjero, que usualmente es blanco, y así el manejo de la desconfianza que se tiene con la tecnología, la manipulación genética, la manipulación política, la superstición y la creación de mitos como herramientas de control social. El hablar de Doom como otra película de ciencia ficción que parece más fantasía y que busca crear una franquicia exitosa es algo banal. Es quedarse en una superficie aparentemente rica en recursos como las especies extraíbles de Arrakis, pero no cuestiona el trabajo de adaptación y lo que ésta representa. Doom es un blockbuster en toda la extensión de la palabra, con 165 millones de dólares de presupuesto y un ensamble actoral impresionante que cuenta con el mismísimo jovencito Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Charlotte Ravlin y varios actores más. Todos estos ayudan a crear en pantalla un universo rico que fue creado en 1965 y que ha sido adaptado o intentado de adaptar por autores visionarios que van desde David Lynch, Ridley Scott o Alejandro Jodorowsky, quien pensaba usar la novela como pretexto para contar su propia historia. ¿Pero qué es con la llegada de Denis Villanue que finalmente se podría alcanzar un impacto cultural bastante amplio? Curiosamente, la influencia de Doom, incluso en proyectos que nunca fueron materializados, como la preproducción hecha por El Jodo, es tangible en obras posteriores que pueden ir desde los Cazadores del Arca Perdida hasta The Matrix, pasando por Star Wars, Mad Max y Alien, y son muchas las cintas o franquicias que le deben mucho al camino que recorrió Doom para la gran pantalla. Esto hace que cuando alguien vea distintos elementos de la nueva cinta en pantalla, pueda pensar que eso ya se había visto antes, pero los gusanos gigantes en el desierto, créanme, no fueron inventados en Star Wars. De manera similar a la novela que criticaba tropos presentadas en otras obras de su tiempo, Doom plantea recursos narrativos similares a los usados por otras cintas, y los aprovecha de maneras mucho más efectivas. Lejos de caer en el abuso de recursos como los efectos visuales, pantallas verdes y animaciones, que son muy recurrentes pero también necesarios en ciertos géneros, en lugar de abusar, los usa como complemento de escenarios y personajes tangibles. La integración de VFX es otra clase muy superior a lo que se puede ver en estudios económicamente más exitosos, en donde una viuda negra salta en el último momento en una explosión que, en lugar de resaltarte las habilidades que tiene el personaje, se pierde la credibilidad, ya que es imposible no notar los fondos sobrepuestos. Esto no ocurre en Doom, en donde los elementos más fantásticos interactúan adecuadamente con lugares y personajes reales, forzándonos solo un poquito a aceptarlos como una historia ficticia. Creo que son literalmente dos escenas que hice en un escenario verde, y además de eso, todo lo demás fue práctico. La cinta de Doom es solo la primera parte de las dos en las que se dividió la novela original. El equipo de John Spates, Eric Roth y el mismísimo Villanueve decidieron que sería mejor dividirla, en vez de terminar en fracasos adaptativos como la propuesta de Jodorowsky, la cual daba como resultado una película de hasta 14 horas de duración, que era más adecuado para hacer una serie de televisión que una película en realidad. Incluso con esta división, la película rebasa las dos horas y media de duración, lo cual puede parecer una tortura para quienes deciden juzgar o prejuzgar antes de verla, en lugar de apreciarla por lo que es. Y en la práctica, te da suficiente historia como para haber llenado dos temporadas de series como Game of Thrones, con el manejo de las intrigas, aderezado con grandes batallas multitudinarias, naves espaciales, gusanos gigantes y peleas a muerte con cuchillos. Me han dejado en posición de perder, dice el duque Leto Atreides en una de las escenas en donde entiende la complejidad del nuevo mundo en el que debe de sobrevivir. Algo similar podría pensar el equipo detrás de Dune, al trabajar con un libro complejo para adaptar y lanzar una película que necesita éxito comercial en tiempos en que las grandes taquillas son cosa del pasado. Y si acaso solo son alcanzadas por cintas hechas solo con aspiraciones lúdicas y en tiempos en que el público se malacostumbró a ver todo en streaming o en versiones piratas. En un texto reciente sobre los formatos en los que se va a exhibir la cinta, Sam Adams escribió para Slade que, si el ver algo con la escala y visión que tiene Dune no te importa, no extrañarás este tipo de películas cuando se dejen de hacer, especialmente si solo las veías en casa, donde las cualidades que las hacen especiales se ven reducidas. Esto no solo es cierto con esta cinta, sino con otras como la entrega final del Bond de Craig, en donde se puede ver el dinero invertido en cada una de las escenas. Quizás estamos ante uno de los últimos casos en que, debido a la economía, obras como esta estén disponibles por mucho tiempo. ¿Vale la pena ver Dune? Desde luego. Y en la pantalla más grande y con el mejor sistema de sonido posible. Una película no solo es algo que se proyecta en una pantalla, sino el verla y disfrutarla implica el alejerte de distractores como el celular o el ruido de los vecinos o el carrito de tamales o qué sé yo. La novela original, entre sus muchos temas, cuestiona la forma en que los mitos son creados y cómo los mismos son usados para crear controles sociales. La película ofreció una oportunidad para alejarnos del aislamiento que solo nos volvió más infelices e irritables ante los demás y además nos ofreció una excusa para invertir un rato en donde podamos compartir una experiencia con más personas para ver cómo estos mitos se preservan, se adaptan y se transmiten en la actualidad. Algunas anotaciones que me hubiera encantado hacer sobre la película y la adaptación pero que la neta ya no tuve tiempo de hacer tienen que ver con los dilemas morales y el proceso de aceptación del personaje principal quien tiene un destino definido y entiende el peso de las expectativas de los demás. Pero eso da como para discusiones que valen la pena tenerse en lugares como los comentarios de este video así como en el Discord de Churros y Palomitas en donde continuamos con la discusión sobre distintas películas y series. Puedes encontrar la liga para entrar en este tipo de discusiones en el Discord aquí en la descripción del episodio. Otro tema que puede ser recurrente y no solo en la película sino en casi cualquier obra contemporánea son los personajes y la representación de distintos sectores. Eso es algo interesante pero como que las personas buscan más sentirse reflejadas en un ideal de un actor del mismo color, etnia o preferencia que en las circunstancias y es el manejo de las circunstancias en donde mejor nos vemos reflejados en una historia. No importa si es una historia de un hombre, una mujer o de un cetáceo. Digo, por algo Buscando a Nemo fue exitosa y no es como si lo hubieran visto puros pececitos. Finalmente quiero recordarte que este episodio es posible gracias al apoyo que recibimos en www.patreon.com diagonal churros y palomitas. Puedes ver los nombres de toda la gente que nos apoya en los créditos que han estado pasando por aquí a mi lado. También puedes apoyarnos al suscribirte en Twitch y si tienes una cuenta de Prime Video no te cuesta nada. Y desde luego, si te gustó este video pues deja el like y compártelo con la banda así sabré si vale la pena seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por tu atención y nos estaremos viendo en la pequeña pantalla. ¡Gracias!